Firmado y sellado es un principio de acuerdo por el cual la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se compromete a comenzar un nuevo proceso legislativo, es decir, un cambio de la ley de venta ambulante. Un cambio de la ley de venta ambulante de forma a que haya dos sistemas básicos, uno general donde las autorizaciones serán por un mínimo de 15 años prorrogables. En la profesión no se nos piden nuevos requisitos. Esto se hace con muchas profesiones, es lo habitual, no pueden de la noche a la mañana pedirte nuevos requisitos, o no deben, se puede, pero no se debe, no se debe, no se debe pedir nuevos requisitos, es imposible de cumplir a gente que ya está en una profesión, porque la consecuencia es lanzarla al abismo, lanzarla a la miseria no se debe, y como no se debe, por eso hemos luchado, porque no se debe lanzar a nadie al abismo cuando somos comerciantes honrados, pagamos nuestros impuestos, cumplimos con todas nuestras obligaciones y por lo tanto debemos tener derechos. Y como no se debe, hoy la Comunidad de Madrid ha mostrado receptividad, ha tardado un poco, para muchos, mucho, pero hoy es un día donde hay un principio de acuerdo firmado. Como no hemos podido desconvocar, porque era muy difícil desconvocar esta concentración, dado que como a mucha gente no teníamos ni vuestros email, ni vuestros teléfonos, ni demás, pues hemos decidido compartir esta concentración en una asamblea informativa, para que mañana todos a vuestros mercados habléis con los compañeros, aunque luego daremos una circular y lo colgaremos en el blog, habléis con los compañeros de que hay un principio de acuerdo con el gobierno, y que nos han recogido las peticiones por las que tanto estamos luchando la plataforma de comerciantes amulantes. Esto demuestra la falacia de que el problema es de Europa. No, señores, nosotros lo que hemos pedido son cosas que son competencias de la Comunidad de Madrid. Y son competencias de la Comunidad de Madrid regular el comercio interior, porque lo dice su Estatuto de Autonomía, lo dice la Ley de Comercio, de Ordenación del Comercio Minorista a nivel nacional, y lo dice la Mesa de la Asamblea de Madrid, que nos admitió a trámite todas nuestras peticiones, lo dijo su letrado, el de la Asamblea de Madrid, que es competencia de la Comunidad de Madrid, tener en cuenta nuestras peticiones. Europa pone unas condiciones, pero no tiene por qué suponer en absoluto nuestra expulsión. Eso no es verdad. Quien lo ha utilizado así lo ha utilizado de forma absolutamente, como diríamos, engañándonos. No es verdad. Europa pone condiciones y pone límites, pero nos podemos jubilar en nuestro puesto de trabajo, nos podemos jubilar en nuestro puesto de trabajo si los poderes políticos tienen la voluntad de regularnos como nos merecemos, con respeto, y creemos que hoy ha comenzado un proceso positivo. Vamos a darnos un plazo. Esto no es un punto y final, es un punto y aparte solo. Y así se lo hemos hecho saber a las personas con las que nos hemos reunido hoy, que ha sido con la Directora General de Comercio, como hemos dicho, y con el Secretario General Técnico. Vamos a darnos un plazo de dos meses. Vamos a darnos dos meses de no poner los carteles, de no seguir recogiendo firmas, hasta ver cómo se materializa este principio de acuerdo, porque vamos a estar muy vigilantes. Y si hay alguien de la Comunidad de Madrid por aquí cerca, que lo sepa. Vamos a estar muy vigilantes. No, no, vamos a dormir en los laureles, para nada. Vamos a dar una tregua, pero nada más. Vamos a dar una tregua, porque vamos a dar un voto de confianza, a ver qué pasa. Vamos a dar un voto de confianza, para ver qué pasa, y vamos a ver si efectivamente este principio de acuerdo se materializa en una realidad, que nos dé la seguridad laboral que todos necesitamos para poder dormir tranquilos. Y si no cumplen, pues ya saben que tiene un colectivo incansable. Con lo cual, ya saben a quién tienen enfrente. Así es que esperamos que cumplan muy bien los deberes y que les podamos poner una alta nota. Por eso hoy no hay pancartas, ni hay carteles, ni hay chiquidos, ni hay nada contra el gobierno, porque le vamos a dar un voto de confianza, pero por dos meses. Vamos a estar de toda forma estos dos meses, vigilando, como hemos dicho, y vamos a ver si esta vez podemos participar de forma activa, de forma que nadie regule nuestra actividad, sin contar con nosotros, que somos los afectados. Así es que compañeros, está en este tiempo. El tema del rastro, como somos un mercado peculiar que no va a llevar. A ver si nos cuentas algo, ¿eh? Bueno, aquí hay un compañero, vamos a...